Si viste el último vídeo, recordarás que hablamos de la velocidad de reacción. Y si viste el vídeo de la energía de activación, recordarás que dijimos que había que hablar también de catalizadores. Bueno, pues empezando por el principio. ¿Qué es la velocidad de reacción? El nombre es básicamente la definición. Es la velocidad a la que ocurre una reacción. Uno de los factores que más afectan a la velocidad de reacción es la concentración que hay de los reactivos. En general, cuanto mayor sea, más rápido irá la reacción. A ver, hay otros factores, como la temperatura, la superficie de contacto, la presión, pero tampoco nos vamos a meter en detalle. Cuando lo damos en el instituto y hacemos ejercicios de velocidad de reacción, a veces pasan cosas que son bastante raras. Por ejemplo, en esta reacción. Sabiendo que la velocidad depende de las concentraciones, podemos imaginar que si duplicamos la cantidad de 1, lo que pasará es que la velocidad se duplicará. Si lo hacemos con el hidrógeno, esto sí se cumple. Pero si lo hacemos con el monóxido de nitrógeno, la velocidad se cuadruplica. Esto es porque la velocidad depende linealmente del hidrógeno, pero cuadráticamente del NO. Vamos, que la ecuación de velocidad sería así. Esta K es la constante de velocidad. Como su nombre indica, es constante. Es decir, es siempre la misma para una reacción a una temperatura concreta. Cuanto mayor sea, mayor es la velocidad de reacción en esta dirección. Y digo en esta dirección porque las reacciones también pueden ir en esta otra. Pero volviendo a la ecuación, ¿qué está pasando aquí para que la velocidad cambie así? Pues que la reacción en realidad no ocurre así. Lo que pasa es que hay muchas reacciones, que son lo que llamamos etapas de la reacción. En este caso tenemos estas tres etapas. La segunda es la que llamamos etapa limitante, porque es la más lenta de las tres. Así que las que afectan de verdad a la velocidad serán solo la primera y la segunda, ya que cuando salgan los productos de la segunda reacción, la tercera reacción saldrá muy rápido. Como este coeficiente de reacción es 2 y este de aquí es 1, y estas reacciones son las que determinan la velocidad, la ecuación tendrá esta pinta. Hay casos en los que hay unos líos monumentales para llegar a esta ecuación. Un ejemplo típico es la descomposición del pentóxido de nitrógeno, que tiene etapas que dependen unas de otras y... bueno, que es bastante complicada. Como hemos dicho, las etapas que son más lentas son las limitantes, así que para acelerar la reacción una cosa que podemos hacer es dar un rodeo por reacciones más rápidas. Esta es la función de un catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Pues es cualquier sustancia que reduce la energía de activación de una reacción. La definición suele incluir el hecho de que se recupera al final de la reacción, es decir, que entra y sale igual. Y otra cosa importante, aunque reduce la energía de activación, la energía que libera la reacción es la misma que si no estuviera. ¿Y por qué? Bueno, a ver, imagina que tenemos una reacción así. Supongamos que pasa por estas etapas, y que es necesaria esta descomposición, y que esa reacción es muy lenta. Bueno, pues hay sustancias, normalmente metales, que pueden hacer que se descomponga con más facilidad. Para ello, lo que hacen es que cada uno de esos átomos se pega a su superficie, lo que provoca que el enlace entre ellos pierda fuerza y que puedan reaccionar más rápido con otras sustancias. Aquí lo que hacemos es reducir la energía de activación a nivel global. O sea, el efecto que vemos es este. Pero en realidad, lo que hacemos es meter más etapas, que tienen cada una una energía de activación menor, por lo que tendríamos realmente algo como esto. La mayoría de catalizadores son específicos de una reacción o de un par de ellas, sobre todo si los catalizadores no son un metal. Hay un tipo de catalizadores que seguro que te suenan y que son extremadamente específicos. Las enzimas. Pero eso, mejor para otro vídeo. Y como siempre, si quieres más vídeos de ciencia, suscríbete y comparte el canal. Y si quieres un vídeo de un tema concreto, pónmelo en los comentarios. Y como siempre, gracias por verme.